¿Cuáles son las obras más importantes en los últimos tiempos? ¿Cuáles son las obras más importantes en los últimos tiempos? El financiamiento de esto es a través de Nación, un crédito con órganos internacionales, el 75% y el 25% lo financia con fondos municipales. Entonces es más o menos así, digamos, un poco la característica de esta obra. Estamos firmando hoy el contrato de obra pública y ya próximamente remitimos la programación a Provinci Nación y dentro de los próximos 10 días estamos conviniendo con la empresa a hacer el acta de retrateo, el acta de inicio y ahí va a empezar a comenzar la ejecución ya de la obra con un plan de trabajo. ¿Hay una pieza estimada aproximadamente del inicio de la obra? Sí, sí, sí. Como usted dice, estamos reuniéndonos en los próximos 10, 15 días con la empresa y ahí ya a partir de ahí, una vez que se hace el retrateo, el acta de inicio, el acta de la obra. ¿Se van a llamar a licitación más horas durante lo que resta del año? ¿No puede gastar algo de eso? Bueno, nosotros estamos, ustedes habrán observado por ahí en medio que tenemos que publicar los editos y ustedes saben que hay obras cívicas importantes que prácticamente creo que ya en julio, ¿no? El 12 de julio. El 12 de julio se van a abrir las licitaciones de cuatro obras cívicas y bueno, también estamos con la apertura, un producto de la obra de diseñamiento de Desarrollo Provocal y de Lucia Piazza del Norte, otra obra importante. Vamos a estar próximamente con la obra de Cine San Martín, el Cine San Martín, que es un techo de Néstor Kirchner, de Núquera Instituto Social y tenemos también obras que próximamente el Presidente va a dejar para algunas obras civiles. Estamos complementando algunas observaciones que serían algunas obras de vivienda, más buenas obras que ya están, digamos, en ejecución, que ustedes habrán visto en el PIDA y otras obras más que estamos haciendo las localidades de Cacharí y de Chillar. También próximamente vamos a hacer en Chillar algunas otras obras de Cacharí.